Música 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 El pincel que yo recomiendo es el guay de aquí, es el que queda más, en caso de que te lleves el pincel un poco más cargado de diluyente, es el que más mate te va a quedar, la tramitina se atina un poco más. Y pinceles, pues los Da Vinci, normales, los maestros o los otros, y luego pinceles sinteticos, los más baratitos. Ahora voy a ver el pincel, porque vamos a empezar con la mezcla para acá. Un poquito de sombra tostada. Un poquito de arroz y melé. Tengo que ver amarillo. Amarillo, Nápoles. ¿Quieres un mesero? No, no, no. No, no. y el blanco de cana, es una copa que te va a dar, pero Eso pongo por un lado y luego aquí abajo, en esta zona de aquí pongo otros colores que pueden ser el asiento alto. ¿Estás haciendo una paleta de pintura? Sí, sí. Para el punto de abajo. El asiento alto lo pongo aquí al lado porque lo utilizo más... O sea, lo voy añadiendo luego a las mezclas que saque con esto de aquí arriba. Entonces prefiero, lo pongo siempre aquí y el magenta o el laca granza este también, te voy a poner. Entonces un poquito de violeta. Lo pongo aquí abajo. Lo pongo aquí abajo. Lo pongo aquí abajo. Hay gente que sabe lo que significa y hay gente que no. Esta es la transparencia de la pintura. Si es Renan Contero, es transparente. Si es por ejemplo como este que tiene una línea así transversal, es que es semi-transparente. Luego tenemos, por ejemplo, hay otros que son semi-opacos que tienen medio triángulo negro y el otro blanco. Y los opacos pues son los que tienen el cuadradito lleno, ¿no? Exactamente. Este por ejemplo. El cuadradito es negro. Estos son los más opacos. Al pintar con óleo los suelo yo utilizar en la primera fase, que es cuando me interesa cubrir un poco más. Es como un acrílico. Que primero empezamos pintando diluyo, pero luego, pues progresivamente, vamos diluyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que haya las velaturas que es prácticamente agua. Y con el óleo prácticamente la forma de hacerlo es lo que funciona. Lo que es diferente es a la forma de aplicar la pintura. Los pinceles sintéticos, ¿por qué? Primero porque los Da Vinci de pelo natural, de pelo de Marta, se estropean mucho, una sola vez. Yo los utilizo para aplicar, solo para aplicar. Y esto, con esto lo que hago es sentir. ¿Vale? Hacerlo de grabar. Por eso utilizo estos que son los que más puro van a tener. Y otra peculiaridad más, pues lo que se utiliza es porque estos pinceles no son como el de pelo natural de suave. Este es muy suave, este es un poco más flexible. Entonces, el suave no tiene fuerza para mover el óleo. Pero este, al ser flexible, extiende mejor el óleo. Lo va fundiendo mejor. ¿Vale? Aquí traigo dos, dos cabezas, ¿no? Una hasta ya empezar. Pero vamos, se quiere poner el otro lado que no tiene nada. Esta la voy a dejar aparte porque si no, entre que seca la primera capa de esta y esa, me voy a quedar parada. Entonces, traigo una preparada para que vaya a ver cómo se va avanzando luego. Esta, digamos, que esta parte de aquí ya tiene unas tres sesiones de óleo. Pero esta de aquí lo único que tiene es la primera sesión, ¿vale? Esta de aquí lo único que tiene es la base acrílica igual que esta y una primera sesión de óleo. De manchao. Porque en la primera sesión se aprecia un poco... ¿No? Perdón. Ahí se aprecia un poco extraño. La imprimación entonces es acrílico, ¿no? La imprimación acrílica. La imprimación normal. Hasta la imprimación normal de tamilla, de bingos o la que queráis. Y luego, como usted la dais, ya pincea aerógrafo, pero acrílico. Yo doy un color carne así medio, más o menos, ¿vale? Esta es acrílico, ¿no? Esto es acrílico. Y una carne así, más o menos, media. Se puede dar más oscura. Si es un poquito más oscura, nos vale. Lo que no se puede dar es muy clara, ¿vale? Porque si la dais muy clara, es parecido a lo que ha dicho antes otros dos. Es que se puede... Bueno, que se empieza con un... Habéis visto la base de vera un montón de oscuro. Y ahí va subiendo y da exactamente lo mismo con el aire. Ahora, porque se hace... Claro. Yo parto de aquí, de... No es el centro, pero vamos, otras veces... Un poquito más negro, dependiendo de la pica que me da el día, y de lo que va a llevar a trabajar. Esto está... Parte de aquí del rojo. Si os fijáis, el pincel... No lo he metido aquí todo aquí en diluyente. ¿Vale? Esto está para limpiar y para mantener el pincel hidratado, pero... Con diluyente no trabajamos. Si no, se va toda... Empiezo aquí a... A mirar un poquito de la cultura y ya me lo voy trayendo hacia acá. ¿Vas haciendo un degradado? Voy haciendo un degradado aquí, claro. Esto es una cosa que las mujeres han visto no se suele hacer meter blanco en nuestro medio, pero en OLEO hay que nunca lo va a ir hablando. Es que claro, en OLEO no tenemos tampoco tanta gama de colores como con acrílico, porque de este amarillo así... No sé, de Vallejo está el amarillo arena, el amarillo hielo, pero... lo que cambian es un tonito, o alguno tiene una puntita de azul o no... Y ahora traemos un poquito para acá la mezcla, y así veis nos va saliendo aquí el degradado y varias tonalidades de caja. Vamos a ver. Aquí limpio el pincel. Lo seco bastante rápido. Lo seco bastante rápido. Lo seco bastante rápido. ¿De secado? Sí. Un poquito más rápido que voy a tener tiene, creo que seca, pero no es una cosa que se apresa. Yo lo que he probado, que seco un montón de rápido, pintando cuadros, es el mismo, como un gel. Pero claro, lo utilizan cuando la mezcla, la mezcla de las miniaturas, no me atribuyo todo el mismo. Eso sí seca un montonazo de rápido, ¿no? Eso seca, vamos, que parece que está pintado con la cría. Si notas el óleo muy pastoso, vas dando vela ruda o vela dura, y te vas a lo mejor a comer, y cuando viene la capa que ha dado, esta va a ser. Hay que contar con que el óleo tarda mucho más. Se cae el aceite. El aceite tarda más en evaporarse, no lo admiro porque va con agua. Cuando evapora el agua, ya está seca la pintura. Ahora seguimos aquí. Le ponemos el marrón. Y ya más o menos tenemos ahí una gama. Pero claro, a esta gama le falta... un poquito de eficacia, ¿no? A lo mejor meterle... Por eso he puesto azul y magenta. Lo podemos meter un poco... En el asunto a barco... Es así. Le podemos enfriar el azúcar con el azul. Perdón, con un aceite alto. Y aquí lo ponemos con un poquito más arrozado. Una vez que tenemos la gama lista pues empezamos ya a aplicar. Como he dicho, el pincé hidratado un poquito, lo secamos bien, que no lleve nada de diluyente. Y yo empiezo a pillar más o menos de aquí. Esto lo he hecho para que lo veáis, pero... Más o menos empiezo a pillar de aquí. No me vengo ni a este que es muy claro ni a lo oscuro, sino más o menos por aquí, por esta zona. Y aquí le damos sin contemplación. Ahí a... El botón Halloween. Procuramos dejar una capa uniforme que os ha puesto al carto. ¿Veis? Lo pintamos sin ir aquí. Eso tiene ahora mismo muchísima pintura. Eso si lo dejaron ahí, sería un... Un crimen. 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 Y lo que hago es ahora, preparar este rango donde voy a seguir pintando la siguiente... O sea, la siguiente... Subida de luces... Ya lo que hago es buscar volumen. Más que una luz... Bueno... Una luz finita, pero para buscar volumen. La luz de la izquierda, de la derecha. Y ahora ya lo que hago es intentar buscar volumen. Vamos. Siguiente. Va a hacer pincel. ¿Veis? Con un poquito de pelo, suavito. Y seco, seco, seco. Demasiado sencillo. ¿Vale? Esto no se puede... No deconchamos. Lo metamos aquí en el wire pin. Todo lo que hemos hecho se lo... Se lo llevan. Exactamente. Se habrá mismada con el duvente. Esto se lo llevan. Y empezamos a retirar el sexo de pintura. Esto va a salir así, por ejemplo, yo... En esta parte... Que no he retirado pintura. Aplico el músculo que quiero... Y a lo mejor ya veo el pesamiento de luces, ¿no? Y quiero aplicar un poquito de... De eso con la máquina. Se va a contaminar. Se va a contaminar. Porque aquí tiene mucha cantidad de pintura. Y la máquina dentro. Si veis ya... Ahí se nota por medio... Por el centro de la pincelar... Se nota... No, con el pillo ordinado... Se aprecia al peor. Pero por el centro de la pincelar... Se nota que ya... Se está abriendo. Y se está mezclando con el pelo de la mano. Entonces... Eso no nos va. Eso no nos va. Eso no nos va. Eh... Lo quitamos. Esto sin pasarlo. ¿Vale? Yo he visto gente que se ha pasado. Cuando empecé a aplicar el otro color. Ya... Lo cogeron. Lo otro color. No le valía para se degradar. Aquí... Creo que hay que dejarlo más o menos. Lo disorbe. Y que veamos que no tiene... Por ahí... Exceso. Que vaya poniendo ahora... La siguiente la pincelar. Pidiendo. Más o menos. El segundo día... O... Ojalá la picada. A ver... Para que veáis más o menos... La superficie como ha quedado ahora. Antes se veía mucho más satinado. Y ahora ya se nota que está un poquillo menos satinado. A ver. Vamos a empezar a aplicar la pincelar. Luce primero. Vamos a darle aquí. Voy a poner un poquito de la marina. Pero voy a poner un poco de la marina. Pero voy a poner un poco de la marina. Bueno, con un... Esto estuvo... Estuve yo desde la primera vez que les conté. Por mi estado le dicen... Lo único que tengo en junta es... Claro. Mucho tanto. Claro, ¿no? Me levanto a... 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 Yo aparte tengo un taller... De pintura al óleo... De... O sea, cuadro y nada. Y... El... El tubo de blanco... El grande. El más grande que tenga el latino. Es lo que más... Que es una cosa que... En el tubo de blanco... Esa es la maduriana... Es que no se usa. Es que no se usa. Venga. Y aplicar ya un poco. A la hora de aplicar... Nos reímos por las mismas reglas... Que... 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 De la ceja... La parte de arriba de la nariz... Los pómulos... La de los párpados... No... Esto ya es... ¿Puedo hablar mientras pintas? ¿Eh? ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, sí. No... Preguntad y... Que se me ha hecho la vista... Así... Porque estamos... O sea... Acrílicos, acrílicos... O sea... Los que tenemos óleo y demás... Vale... Tenemos los degradados... Que a veces... Es mucho más sencillo... Yo no tengo paciencia... Pero... Yo me he tirado óleo por eso... Yo no tenía paciencia... Para estar... Una obra ahí... Venga y venga y venga... Y... 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 Sigo pintando con acrílico... Porque... No me he quedado otro... Porque no me gusta una figura... Una escala pequeña... Claro... Claro... Una figura de 75 de Pegasi... Me ha encontrado... Se me pasó del temporizador... Me fui... Y cuando llegué... La figura estaba... Había explotada... Que se llama... ¿Eso es un setador? Esto es un setador... Esto es un setador... Esto es una bombilla... Y se va por dentro... Con un papel... Unos no... Caseros... Entonces... Es un setador... Me está dejando flipadísimo... Me encanta... Jajaja... Pero... No, no es lo duro del óleo... Si es lo mismo... Puede ser lo mismo... Esto es muy antiguo... Ya... Esto ya... Utilizaba... El farpé... Y toda gente que pintaba antes... Con... Con enamel... Y eso... Pensaban esto... Para acelerar secado... La caja... Con una bombilla dentro... Que... No es... Que no se la haya inventado yo ni nada... No... Es la adaptación de otras técnicas... A la tipo de lineatura... Claro... Creo que me está... De verdad... Es que por eso... Es que por eso... La... Hago la... Yo... Para nacer me gusta también... Y lo hago porque sé que hay gente que está cerrado en el acrílico y de ahí no sale... Y creo que hay otro mundo aparte del acrílico... Y el óleo es... Porque claro... Bueno... Con esto... Yo he dado... Con esto también... O sea... Yo... Hay figuras mías ahí en la exposición... Que llevan óleo... Las... Las volaturas de óleo... De una adaptación... Los... Los... Metió aquí inmediatamente a secar... Y no te satinan... Quedan mate... Mate... ¿Sabes? El problema también... De que mucha gente no utiliza el óleo... Es... Es satinado... Es satinado... De hecho... Oye... Hay... Figuras de italianos... Muchas de ellas están satinadas... Porque no seca... Porque... Y aparte también hacen paños... Y haciendo todo con óleo... Y si no lo seca... Una cara todavía... La piel se atina... Una cara te puede satinar un poquillo... Puedes decir... No... Que viene de una batalla... Y está artesulando... Pero... Un cuero todavía... Pero un paño... A lo mejor desgastado... O una tela... De una... De una... De una... De una guerrera... O algo... No está bonito... Bueno... Vamos a aplicar... Si me pego callar un poquillo... Porque cuando ya pinto... Ya me... Eh... Tengo que borrar el pincel... Este es el de este... El pincel es pa óleo... Se da lo que hace... He traído un puñadito... De lo primero que he cogido... Ya el puñado... Pero cuanto más tengáis mejor... Yo utilicé un montón... Yo... Con uno aplico... Con otro fondo... Con un color... Luego cambio de color... Cojo otro pico... Para aplicar... Otro para fundir... ¿Sabes? Por ejemplo... Si vas a poner... Este aplico el claro... Y este lo fundo... Este aplica... Lo primero con una sombra... Otro con el fondo... Y así no tengo que estar limpiando los pinceles... ¿Vale? Y estos pinceles son baratos... Estos son de dos euros... Que esto... Si... Se te abre la punta... Lo que hace... Pues te pilla... Un puñado al revés... ¿Sabes? Los... Los... Los da Vinci... Los acrílicos... No los suelo usar... A no ser que ya el... El... Que esté utilizando pa óleo... Tiene ya la punta como esta... Por ejemplo... Porque tiene... Ya tiene la punta... Es porque ya no la toma... Entonces ya pues... Me tengo que... Hacer... Un otro nuevo pan grílico... Y dejar uno de los más viejos... Otra vez pa óleo... Vamos... Yo traía... Por otro lado... Esto no... ¿Ahora por qué está cerrado? Si... Si... Si ya va dividiendo esto... Está un poquillo... Jajaja... Y aquí lo que hago es manchar... Esto no es como con el pingo... Aquí... Voy poniendo la... La pincelada... Ahora os lo paso... Para que veáis... Pues una mitad nada... Que ya... Prácticamente... Lo que está haciendo... Es como si fuera metida... La pica a la base... Y después lo definimos... Algo parecido... Exactamente... Todo lo que apunta... Ajá... Hay que ir moviendo... Mucho la figura... Porque... La mugrilla... La mugrilla... Mucho rola... Hay veces que te... Te da la luz... Y te ve... No es donde va a poner... Donde va a aplicar... Entonces... Hay que ir buscando... El punto de sombra... Para que tú... Veas... Por lo menos la cara es sencillo... Pero... Está una pega quizá... Claro... No... Para mí es más sencillo... La cara que la cara... De hecho... Mi figura... Claro... Si os fijáis... Mi figura... Lo que está más trabajado... Son las caras... Lo que más... Atención yo presto... Además... Es lo que... Primero mira... Exactamente... Y hay veces que... Cuando esto ya está... Ya... Esto ya de paño... Y demás... Pues... Pero vamos... Intento... Lo que más importancia le doy... Es la cara... He pintado una figura... Muy bien... Los... Los metales... El cuero... La chaqueta... Y una cara que... No tenga volumen... Ni explosión... Se carga la figura... En el tema... Pero... Yo he visto caso... La figura muy bien pintada... Lo otro un poquillo... Y la figura sigue gustando... Sí... Otra cosa... Yo suelo pintar... Con una bombilla más... Pero de... Pues aquí... Yo soy derecho... Y entonces... La bombilla... De aquí... Para que no me... Y ahora mismo... Así... Me hace un poco de sombra... De la otra manera... Si tengo la bombilla aquí... Siempre voy a pintar... Siempre veo... No me hace sombra... Pero... Eso es... Tres lámparas... Mientras que tenga la vista que tengo... Que más o menos... La... No necesito tanta... Tanta luz... No lo digo... Esto no lo hago yo... Hay mucha gente... No hombre... Yo lo único que te procuro... Es que la luz siempre se va a hablar... No... No... Yo lo único que te procuro... Es que la luz siempre se va a hablar... Es que... Ahora te mojas más o menos... Los perfiles... Y ahora los... Lo difundirán... Ahora mismo... Es que... Ahora mismo... No se ve... Ahora mismo... Ahora mismo... Tampoco mucho gore... Pero para que veáis la masa que es lo que... Lo que es... Hay que hacer... Poner la masa... En el sitio donde... Hay que hacer... Hay que hacer... Tiene la masa... El óleo, la peculiaridad que tiene también, bueno, tiene muchas ventajas por encima de las vinas. Una de ellas es que tiene vino. El óleo tú lo puedes mover a un lado y para otro. Y luego la cantidad de vinmento que tiene concentrado. Eso también, aparte de hacer una ventaja del vinmento, es un inconveniente, porque como te pasa aplicando, si aplicas más color, y a lo mejor estamos haciendo ya las últimas luces y te pasas con el lance, cuando empiezas a fundir, el blanco te puede llegar a la barbilla. Y te carga todo lo que has hecho. Entonces hay que ir, progresivamente, cada vez que hay que ir poniendo menos, menos cantidad, fundiendo, punteando, se trabaja mucho punteado, textura. Es una técnica diferente a... vamos a empezar a hacer bien. Por ejemplo, si quieres pintar un detalle más impotente o lo que es, no, realmente que tampoco una rola es que tenga su función muy grande para sentir ahí, puedes ver a que sé que indescribo encima, por ejemplo. Yo meto aquí, si se cae bien, lo checa. Si estás mate, si sale de ahí mate, 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 puedes aplicar otro vez encima. Si no, ahora lo vamos a ver. Si queréis, aquí tengo una vista roja, esto es con óleo, y si queréis lo meto aquí encima. De hecho, yo los últimos detalles, de aquí de parte, de perfilado... Yo por eso lo decía, por el perfilado, sobre todo con el óleo, con el óleo, con el óleo... Si, no, ahí meto yo el ácido. Con el óleo, con el óleo, con el óleo. Es una técnica mixta, en realidad. Claro. La peculiaridad es que te hacen degradar mucho más rápido que el acrílico y mucho más suave. Mucho más suave. iveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriver Voy fundiendo, pero también estoy fundando un poquito. Luego te va a dar texturas junto a la pieza. Vamos a empezar a presentar. Si lo trae aquí, le va a dar. La otra va a dar. La otra va a dar. La otra va a dar. Vamos a hacer un... 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 ¿Te gustó un marrón frío con un poco de azúcar? Un marrón frío. Ya sabéis, los olores fríos se alejan, los claros se acercan. Entonces, lo que hago es buscar un todo frío para aportar las zonas de sombra. Un... 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 Me voy a preguntar lo que se me ocurra, me voy a preguntar, yo como que lo pinto me quedo callado ya y... Yo creo que tampoco es lo que yo hago. Se lo haya utilizado. Siempre me gusta verlo porque normalmente a mí me ocurre. El tema del uso siempre... Cuando usa el acrílico, cuando usa el color, el hecho de por ejemplo meterle azúcar a la suela, por ejemplo, y al final el hombre ya está dando la vida a la suela. Claro, eso es lo mismo que el técnico. Yo iba un rato y preguntarme dónde voy a probar esto. ¿Y qué va a ser en el traje? ¿Puedo ser el barco? Sí, sí. ¿Para el tema de las reglas, los carones y demás puede ser? Sí, aplicable a todo. Si os fijáis en verdad en la mezcla, lo que hay son colores... No? 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 Los colores primarios... Un poquito... El ocre... El amarillo... El azul... Que prácticamente no es un azul primario, pero... Se utiliza en ole. En ole se utilizan mucho el azul cobarto como azul primario. O el azul crucia también. Sí. Con amarillo cambio, rodo cambio... No hay gente que quita esos cambios con otros rojos. ¿Ves? Y aquí lo que tenemos es un rojo... El azul rojo... El ocre... Sí, bueno. Pero básicamente es lo mismo que usan acrílico. Sí, prácticamente igual. Sí, prácticamente igual. Los colores la verdad es que no varían mucho, porque por ejemplo un techabas con otra jota... A mí la verdad es que... Eh... El primero que preguntabas tú es... Sobre meterle verde a la sombra. A mí por ejemplo lo que me gusta es meterle el púrpura. Sí. A mí también me gusta más... Me gusta más el púrpura, por ejemplo. Ahora la verdad es que no se puede... Ah, a ti la verdad es que no se puede... A mí casualmente. A mí me gusta más también tirarme al frío, una púrpura ya... El dolor es frío. El dolor es más... El verde también es frío, pero... Llega un punto en que el medio ya está entre los fríos y... O sea, siempre lo ponés al lado de los traidos se puede convertir en cálido, pero si lo ponés al lado de los traidos, no sé. Sí. Sí. No, no. No, no. Le pasan malas violetas, ¿no? Bien, claro. Pues el azul con embargo si quieres enfriarlo... Claro, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra... Sí. Y el violeta, pues depende... Claro, tú estás trabajando con una gama fría y todo lo que hay alrededor es frío, y si no está en violeta es frío. También depende del tono de violeta o de todo lo demás. Sí, claro, claro, claro. ¿La sombra? ¿La sombra? Sí, ahora sí con la sombra. Claro, a mí lo que pasa es que si él, por ejemplo, podía velar, tú aquí lo que haces directamente es meterle el color a la mezcla, ¿no? Y empiezas a trabajar así. Luego viene una veladora. En esta primera capa todavía no. No, pero me refieres cuando le metes a lo mejor tono, quiero decir, bueno, quiero meterle un tono, como ha hecho todo el tono, por ejemplo, para meterle, yo que sé, algo normal. Sí, sí, el roboito que está lo metiendo. Claro, pues todo lo metes aquí, lo metes antes, no fijas. Claro, claro, lo podéis meterle ya. Claro, eso es lo que... Ya lo estoy aplicando y más fuerte. Y dentro de la veladora lo tiene mucho más sencillo, pero dentro de la veladora aquí está sencillo igual. Igual. Sí. Igual. Bueno, 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 todo lo que está en el cuerpo darle maf Chao, ¿sabón? Si... Debole. ¿Debole, lo ves? Sí, oro. Claro que no había una, era una pintura en la historiadora... Yo al que no và. No, quiero hacerlo. Un poquito. Ahora le voy a aplicar otra luz más que yo creo que me la permite, pero todavía no. No, no, me voy a llorar mucho. Se nota que tenemos poco calor. Se nota que tenemos poco calor. Cércate. Cércate. Claro. También es por el nigot, ¿no? Porque quizás al labio sí que le daría un poco de... De sombra, sí. Sí, pero ahora mismo lo que... Voy a pasar a mi cuenta. También llevaría aquí... Llevamos un carro. Entonces, lo voy a poner ahora, ponernos razón de aquí. No sé si hace nada. Esta luego la voy a descapar ahí, la voy a descargar. Pero no... Está igual. Está también lo a buscar. Lo he hecho ahí. Este es amorosísimo. Me he dado cuenta que es muy muso aquí, ¿no? Sí. No, no, no. Total, si no luego... Hay que fundirlo mucho. Si no luego te empate. Y hay que estar fundiendo. De eso todavía aquí, yo fundiría más. Yo cuando estoy pintándolo en mi casa, fundo más todavía. Es que tiene muchísimo. La primera etapa... Eh... La primera etapa... Eh... Es la más rápida fibra. Porque es una quemada. Luego ya tienes que ir trabajando más. No hace falta quemar. Entonces... O sea, es un caballer. 智 Uh... Es un caballer. Es un caballer. ¡Gracias! 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 Y ahí están... Y el acrílico todavía, el que pintes con acrílico no sabemos si dentro de 500 años su pintura va a durar o no. Con el óleo te puedo asegurar que va a durar, porque la norma que te tiene que ir al prado para probar una mañana. Te vas allí y te convences y en algún momento te convences que esa pintura tiene todavía casi... No es el mismo, pero todavía mantiene el color, mantiene la belleza, lo mantiene todo. Y eso es óleo. El acrílico es una pintura moderna, relativamente, sinxética. Entonces, dentro de 500 años, no sabemos dónde van a estar los tazos de oro con la música. A saber. O cualquier cuadro que se haya pintado en el vino. Bueno, mirando por ahí ya hemos comenzado a ir un poquito. Ahora mismo está demasiado cálido el color, pero eso luego se va a... Ahora sí que se va. Bueno, vamos a posicionar un poquito. Sí. Esa puede ser más o menos la primera fase, digamos, de pintar. Es que, con el brillo, con el satinado que tiene ahora, no se aprecia. Pero cuando salga, la... La hora es mejor, seguro. No, no me hemos ponido toda eso en secar ahí en el vino. Depende. Pero vamos, no me decimos en todo lo que se hace. Yo creo que está de nuevo y grande. No me decimos en todo lo que vamos a seguir. Esta de aquí, esta cara de aquí, es como si sacara pesada. Pero luego lo hacemos muy bien. Lo hacemos ahí ya. Hacemos un poco más de detalle. Aríveis, como estaba muy bien. ¡Pero perfecto! ¡Howache suscríbete! ¡Hasta cómo fue que llegue! ¡Y pues ya lo hizo! Gracias.